Bueno, primeramente, darme las felicitaciones a mí, a todos aquellos que me han seguido, a mi familia, a todo el mundo que está ahí ahora mismo, en el televisor, viendo esta pelea. Me siento muy agradecido, ya que logré, no solo a ti, sino a que tal, la clasificatoria y la pelea de oro. Una pelea muy buena, una pelea muy exigente. Sabía que iba a ser un combate difícil, ya que es un contrario de oro y que viene en el descenso, se le daba el puesto de la primera pelea hasta el final, salió a ser su trabajo, yo salía a ser un mío, y bueno, como dije, ganó el mejor de Cimerín. Realmente viene de una división inferior, que en ese momento es el programa, donde perdió, porque yo le diferenciamos, que ha roto uno de los mejores, uno de los mejores cuadras, Juana, y ascendió a 80 de los gramos y en ese punto de la división al juego, salió a ser su trabajo, salió a ser su victoria, pero bueno, en cada salto, salió al mercado de Zúbico, en cada esquina, salió en perfectas condiciones, ya lo habíamos estudiado anteriormente, habíamos visto cuáles eran sus habilidades, sus pros y sus contras, y bueno, salió todo como tenía que salir, salió la física, salió la mentalidad, salió el empuje, el entusiasmo y nada, principalmente el deseo de obtener la medalla. Gracias. Gracias.